15 de octubre, 2018 Redacción a aumentar tamaño de texto El diputado federal por el 4 distrito de Morelos, Jorge Arguelles, pidió que ataques y críticas contra la cantante Belinda terminen ya que considera que son injustas y desproporcionadas ya que, a pesar de no ser mexicana, ha mostrado apoyo a los damnificados del terremoto del 19 de septiembre de 2017, incluso más que otros políticos y funcionarios, publicó el periodista David Moroy, en su portal En entrevista, el político antes priista y ahora de Morena, exaltó el éxito de la intérprete de Zapito en el ámbito musical, y en el empresarial Yo quisiera que la dejaran en paz, porque lo único que ha hecho es volcarse a un llamado de auxilio de la sociedad, pidió El legislador justificó la acción de proselitismo político en el municipio de Jojutla, de la cual Belinda ha sido acusada y sancionada por parte de autoridades electorales, mismo en el que entregó en seres domésticos a nombre dos candidatos de Morena damnificados por el sismo, diciendo que la intérprete española no ha hecho más que trabajar para beneficiar a la sociedad con recursos propios y de una fundación familiar Ganando como siempre Belinda, cantante de nacionalidad española, buscó siempre mostrar su apoyo a Andrés Manuel López Obrador a través de sus redes sociales RZ, Visited 29 Times, 14 Visits